¿Cómo va la cosa Andrés? ¿Estás poniendo ahí que se mojen? Andrés, una preguntita ¿Ese paro que tienes tú arriba El zape Es bravo, ¿no? Pues ese pájaro El año pasado dio unos puestos muy buenos en el campo Y hombre Precioso el pájaro Ahí, 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 ahí Bonito, ¿eh, Guillo? ¿Cuál es? A ver, Andrés ¿Ese cuál es? El regalito que tú me dijiste Ah, el regalito, ¿no? A ver, vamos a acercarnos un poquito más Precioso el pájaro, ¿eh? ¿Ese fue el que yo te regalé? Sí Eh, regalito, ¿no? Sí Buena pinta La piedrecita para el pico La piedrecita, ¿no? A ver ¿Cómo ves? Este no es más alta, ¿no? ¿Qué es alta? Bueno, bueno, todo esto es acostumbrarlo, Andrés Paro, van poniendo nobles A medida que van Paro, poquito a poco, ¿eh? Ahí, poquito a poco Todo muy lentito Ahí, déjale la fundita Déjásela Ahí, que se vayan Paro fronco Hay que ir acostumbrando Ahí, la fundita Ahí, déjársela Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien, Andrés ¿Y este el que tú has criado? Sí ¿Y la funda de quién era? De mi amigo Juan Peragon Ajá, de Juan Peragon Que fue el que te regaló, ¿no? Anda, que de lujo Déjale la fundita Déjásela Ahí, ahí, ahí Déjásela Paro, así Bronco Hay que ir haciéndolo poco a poco Paro, a ver, alzaquí Mira, mira, mira Mira, mira Yo te paro más fuerte Más bravo, mijo Paro bravo, ¿no, Andrés? Sí En el campo es igual Empieza a tirar las alas Vamos a escuchar el tarta ¿Lo puede cambiar? De sitio ¿Ve cómo canta? Tarta aún Tú, la ruida El tarta, pero bueno en el campo Paro, da un de pie bueno Pero el alcance por alto no Vamos a ir canta Ahí, ahí, ahí Poco a poco, Andrés El paro está bonito, cojones El paro está bonito, Andrés Viene precioso, ¿eh? Bueno, yo intento tenerlo lo más bonito posible Está limpio de pluma Está guapo, ¿eh? Pone por ahí uno que tú veas que cante Andrés, cámbialo Oye, hay que escuchar alguno cantar ¿Para, no quiere cantar? No, no quiere, pues estoy yo aquí Y no me extrañan a mí ¿Quiere que ponga? Pues, ¿eh? Uno que tú veas que cante Canta Oye, aquí hay que escuchar Vamos a ver Qué buena pinta tiene el paro El paro guapo, Andrés El paro guapo, ¿eh? El paro guapo, ¿eh? Limpio que está, ¿eh? Sí, precioso El paro está limpio A ese paro se le mataron dos pájaros el año pasado ¿No? ¿Eh? Andrés Que a ese paro se le tiraron dos pájaros el año pasado Sí Precioso el paro Bueno, ya cantarás Andrés, no te preocupes que ya cantarás Ya cantarás Como siempre digo, ya cantarás Bueno, nada Este No quiere cantar Te voy a quedar colgando Bueno, da igual Pero ya cantarás en el campo Ahí es donde hay que verlo En el campo, no aquí En el campo Aquí son una cosa En el campo otra Bueno, nada Esto es La artillería La artillería que tiene El Andrés Y le hemos hecho un vídeo Para Para los cuquilleros Para que lo vean Cómo tiene sus pajaritos Aunque ya vine del campo De campearlo Están un poco nerviosos Porque es normal Están nerviosos Porque nunca me han visto Con la pola pues Claro Bueno, señores Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!